Algunos vecinos del lugar señalaron que las quejas sobre el riesgo que el lugar representaba se había interpuesto, no solo en esta administración, sino también en las anteriores. Y desafortunadamente no hubo eco, y es que el negocio se encontraba rodeado de casas y frente a esta maderería una guardería, la cual no sufrió daños y se encuentra en condiciones para continuar con sus labores diarias. Solo dos casas presentaron daños mínimos. Algunas vecinas comentaron, Nosotros le dijimos a las autoridades el riesgo que representaba la maderería, pero no hicieron caso y ahorita ahí están las consecuencias. Por su parte, el Área de Protección Civil en Atlixco realizará una inspección minuciosa sobre las condiciones que guardan establecimientos que se dedican a la venta de madera, bares, tiendas y comercios establecidos donde se les pedirá que cumplan con las medidas de seguridad. Asimismo, se les capacitará de acuerdo al riesgo para saber qué hacer en caso de una contingencia. Finalmente, Erick Santoyo Martínez, encargado de Protección Civil y Bomberos, comentó que el incendio es un negocio dedicado a la venta de madera, que arrasó con el lugar la madrugada de este jueves. Le consideró la inspección minuciosa de estos lugares, en el que se consumieron más de 20 toneladas de madera y triplay. En el caso de este establecimiento, se pudo detectar dentro del lugar extintores que no se pudieron utilizar en su momento por el crecido de las llamas.